El tiempo continúa pasando y las personas en su gran mayoría parecen estar tan ocupadas que no tienen tiempo para pensar en lo que realmente importa, el destino de nuestra alma. Es durante esta breve vida que decidimos el lugar donde pasaremos la eternidad, decisión que muchos, por dejarla para después, desperdiciaron la oportunidad que tuvieron. ¿Y si esta fuera su última oportunidad? ¿Usted qué haría? Este miércoles 19 de octubre, el día de la última oportunidad, avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del metro Artigas, Boulevard de Sabana Grande, cerca de la estación del metro Chacaíto, avenida Norte 1 de Maturín a Santa Bárbara, a dos cuadras de la avenida Urdaneta Parroquia Altagracia, y en todas las iglesias universal del país. ¡Gracias!